Nadie más tiene la culpa de mi triste padecer Nadie más tiene la culpa de mi triste padecer Sino yo que por quererte esto me hago merecer Sino yo que por quererte esto me hago merecer En silencio voy llevando como grillos mi pena En silencio voy llevando como grillos mi pena Para algún día romperlos al dejarte yo de amar Para algún día romperlos al dejarte yo de amar ¡Gracias por ver! Nadie más tiene la culpa de mi triste padecer Nadie más tiene la culpa de mi triste padecer Sino yo que por quererte esto me hago merecer Sino yo que por quererte esto me hago merecer Para algún día romperlos al dejarte yo de amar Para algún día romperlos al dejarte yo de amar ¡Gracias por ver! Por fin me he convencido Que es inútil que es inútil buscarte Pues se acaba mi vida y no sé dónde estás En vano he pretendido el querer alcanzarte Siendo nuestras dos almas una sombra fugaz No tengo esperanza de volver a encontrarte No tengo esperanza de volver a encontrarte Buscando Es por esto que te ruego Acabes con mi angustia para no sufrir Ya me has hecho mucho daño Ya no me castigues, ten piedad de mí Música Es por esto que te ruego Acabes con mi angustia para no sufrir Ya me has hecho mucho daño Ya no me castigues, ten piedad de mí Música Me juraste cierto día que tu alma es para mí El ensueño de ese entonces con el tiempo lo perdí El ensueño de ese entonces con el tiempo lo perdí Vivo llorando mi desilusión Vivo cantando mi desolación Ilusión porque te fuiste olvidándote de mí Ilusión porque te fuiste olvidándote de mí Si tus besos fueron míos y todo tu corazón Por eso canto este mi dolor Por eso lloro en esta canción Vivo llorando mi desolación 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 Música Si tus besos fueron míos y todo tu corazón Por eso canto este mi dolor Por eso lloro en esta canción Música Se va mi vida, se va mi amor Se va mi vida, se va mi amor Vuelven las penas al corazón Y la tristeza a mi canción Música Vivo llorando mi desolación Vivo llorando mi desolación Música 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 Se va mi vida, se va mi amor Se va mi vida, se va mi amor Vuelven las penas al corazón Y la tristeza a mi canción Y la tristeza a mi canción Música Muy pronto un día mi triste vida Entre sollozos es tu mirada Entonces vida ya no me escribas Dime, recuerdes jamás Dime, recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas Dime, recuerdes jamás Dime, recuerdes jamás, jamás Dime, recuerdes jamás, jamás Música El índio Lorenzo también va a venir El índio Lorenzo también va a venir Con su guitarra y su ronador Con su guitarra y su ronador Ay, 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 ay Música Bailen compadres, bailen normal Que la fiestita se va a cenar Bailen compadres, bailen normal Que la fiestita se va a cenar Dueño de casa Dueño de casa tendrás que aguantar Dueño de casa tendrás que aguantar La mala noche que te voy a dar La mala noche que te voy a dar Ay, 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 ay Un pañalito mandé yo a bordar Un pañalito mandé yo a bordar Coz con el recuerdo Con el recuerdo en mi corazón Con el recuerdo en mi corazón Ay, 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 el Que la viejita se va a terminar Bailen compadre, bailen un mar Que la viejita se va a terminar Dueño de casa tendrás que aguantar Dueño de casa tendrás que aguantar Siemos venidos para amanecer Siemos venidos para amanecer Ay, 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 ay Dueño de casa tendrás que aguantar Dueño de casa tendrás que aguantar La mala noche que te voy a dar La mala noche que te voy a dar Ay, 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 ay Junto a la hoguera que chispeando está Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan Les da gran alegría Por sus amores trago beberán todito el día Y el rondador resonará también De noche y día, sí Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios que bailarán solo Se amaneció a la luz del día Y así terminan a la luz del sol El galapía Es la chamisa que se celebró En la serranía, sí Junto a la hoguera que chispeando está Los indios bailan Es que la fiesta de San Juan Les da gran alegría Por sus amores trago beberán todito el día Y el rondador resonará también De noche y día, sí Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios que bailarán solo Se amaneció a la luz del día Y así terminan a la luz del sol El galapía Es la chamisa que se celebró En la serranía, sí Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios que bailarán solo Se amaneció a la luz del día Y así terminan a la luz del sol El galapía Es la chamisa que se celebró En la serranía, sí Y así terminan a la luz del sol El galapía Es la chamisa que se celebró En la serranía, sí Juan prística linda Tú me haces sufrir Me dejaste solo Prefiero morir Ando solo y triste Sin mi bella flor Se fue de mis plazos Sufro por mi amor Cantando, cantando Yo te conocí Llorando, llorando Yo me despedí Y ahora con mi suerte ¿Cómo viviré? Prefiero la muerte No te olvidaré Y ahora con mi suerte ¿Cómo viviré? Prefiero la muerte No te olvidaré Juan prística linda Tú me haces sufrir Me dejaste solo Prefiero morir Ando solo y triste Sin mi bella flor Se fue de mis plazos Sufro por mi amor Cantando, cantando Yo te conocí Llorando, llorando Yo me despedí Y ahora con mi suerte ¿Cómo viviré? Prefiero la muerte No te olvidaré Y ahora con mi suerte ¿Cómo viviré? Prefiero la muerte No te olvidaré Y ahora con mi suerte Prefiero la muerte No te olvidaré Y ahora con mi suerte ¿Cómo viviré? ¿Cómo viviré? Prefiero la muerte No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Tus ojos me juraron por siempre quererme, tus labios prometieron eterno tu amor. Y todas tus promesas se han visto en tu mando, llenándome de guerra de llanto y dolor. No comprenderá mi amor, que yo sufro por ti, no te importa que yo busque al Señor de morir. No me dejes, mi Dios, con mis penas vivir, porque mi amor me llega de llanto y dolor. No me dejes, mi Dios, con mis penas. No comprenderá mi amor, que yo sufro por ti, no te importa que Dios busque al Señor de morir. No me dejes, mi Dios, con mis penas vivir, porque mi amor me llega de llanto y dolor. En esta fiestita hermosa todos vamos a gozar. En esta fiestita hermosa todos vamos a gozar. En el Santo de la Rosa todos vamos a bailar. En el Santo de la Rosa todos vamos a bailar. Con el amor que hoy invade todito mi corazón, con el amor que hoy invade todito mi corazón. Vengo a cantarle a la Santa esta bonita canción. Vengo a cantarle a la Santa esta bonita canción. Vengo a cantarle a la Santa esta bonita canción. Qué linda que está la santa en este superlistín, el que pedirá al señor que el ángel me quede grita, el que pedirá al señor que el ángel me quede grita. Ya son las dos de Rosita, no se haga desentendida, traiga pronto la cerveza, que nos pase la comida, traiga pronto la cerveza, que nos pase la comida. Con el amor que hoy invade todito mi corazón, con el amor que hoy invade todito mi corazón. Vengo a cantarle a la santa, esta bonita canción. Vengo a cantarle a la santa, esta bonita canción. Ya no debo de vivir, porque vivir es un atroz padecimiento. Vivir en esta vida es un tormento, hay vividos, no angustiados de morir. Vivir en esta vida es un tormento, hay vividos, no angustiados de morir. Ya no tengo de mí quien se conduela, ni las lágrimas que juguen de pesar. Ya no tengo de mí quien se conduela, ni las lágrimas que juguen de pesar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Que me digan los que me oyen si me siento, y los que me escuchan que el amor no me faltó. Ya no tengo de mí quien se conduela, ni las lágrimas que juguen de pesar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Vivir así, quiniéndome con suelo, que en el mar que yo me enseñan a llorar. Y en todas las almas se anita el amor, con las melodías de tu corazón. Y en todas las almas se anita el amor, con las melodías de tu corazón. Y en todas las almas se anita el amor, con las melodías de tu corazón. El Señor al crearnos nos dio todo. La tierra, el firmamento y las estrellas. Y para completar tanta grandeza, como el sol, como el sol nos dio la madre. Y para completar tanta grandeza, como el sol, como el sol nos dio la madre. Ella sonríe cuando la alegría. Ha cautivado, pujas a nuestras almas. Y sus pupilas, radiantes y lipidas. Empañanse, cuando el dolor nos hiere. Y sus pupilas, radiantes y lipidas. Empañanse, cuando el dolor nos hiere. Ella sonríe cuando la alegría. Y sus pupilas, radiantes y lipidas. Ha cautivado, pujas a nuestras almas. Y sus pupilas, radiantes y lipidas. Empañanse, cuando el dolor nos hiere. Y sus pupilas, radiantes y lipidas. Empañanse, cuando el dolor nos hiere. Música Ángel de luz, de aromas y de nieve. Manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas y auroras. Que en oriente serán el arco día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas. Perfumes de nardos, de soles y alfos. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas. Anima esas flores con verso de amor. Música Reina delirio, en tus ristadas trenzas. Música 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 Los labios que no besan, son pesas. Los muertos, son himnos sin notas. Son altos sin luz. Los pechos que no aman, son noches polares. Sarcófagos tristes, tu alberga el dolor. Música Amor grande y lejano, que atormentas mi vida. Música Con fiebre de retorno, y ansiedades de tedio. Amor que me consumes, como llaga escondida. Como llaga escondida, y algún mal sin remedio. Música Implorad por mi suerte, labios buenos diamantes. Ojos de adormiteras, fuentes de mi locura. Música Mira, que voy, muy lejos, por la senda distante, por la senda distante, de mi mala aventura. Música 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 Ya no podréis mirarme, ojos que han me llorado. Música 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 No olvides mi bien, las horas que felices Pasábamos, pasábamos, pasábamos los dos Y cuando yo me vaya, llevaré por guía Tu nombre como estrella, que alumbre, que alumbre mi ser De conchas y corales, de nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te aceñiré De conchas y corales, de nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te aceñiré Ay, corazón, ¿por qué te agitas tanto? No tienes compasión de mí, mi vida es un quebranto Cálmate, corazón, no me hagas más sufrir Cálmate, corazón, no me hagas más sufrir Es un presentimiento, es un fuerte dolor Es una pena grande que se da, corazón Es una pena grande que se da, corazón Ay, corazón, ¿por qué te agitas tanto? No tienes compasión de mí, mi vida es un quebranto Cálmate, corazón, no me hagas más sufrir Cálmate, corazón, no me hagas más sufrir Es un presentimiento, es un fuerte dolor Es un presentimiento, es un fuerte dolor Es una pena grande que me da, corazón Es una pena grande que me da, corazón No sé, no tengo dichas, no sé, no tengo amor No sé, no tengo amor La preciosa será calma para ti, corazón La preciosa será calma para ti, corazón Guambrita bonitica Eres coña adoración Tú eres chulitica Toda mi ilusión Tú eres chulitica Toda mi ilusión Con tus ojos verdes Que me hacen soñar Por esa voluntad Que me das a besar Eres tú la reina De mi corazón Eres tú la reina De mi corazón De mi corazón Por tus ojos verdes Que me hacen soñar Por esa bonita Que me hacen soñar Eres tú la reina De mi corazón Eres tú la reina De mi corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El Señor, al crearnos nos dio todo La tierra, el firmamento y las estrellas Y para completar tanta grandeza Como el sol, como el sol nos dio la madre Y para completar tanta grandeza Como el sol, como el sol nos dio la madre Ella sonríe cuando la alegría Ha cautivado, pujas a nuestras almas Y sus pupilas, radiantes y lipidas Empañanse cuando el dolor nos nieve Y sus pupilas, radiantes y lipidas Empañanse cuando el dolor nos nieve Ella sonríe cuando la alegría Ha cautivado, pujas a nuestras almas Y sus pupilas, radiantes y lipidas Empañanse cuando el dolor nos nieve Y sus pupilas, radiantes y lipidas Empañanse cuando el dolor nos nieve Y sus pupilas, radiantes y lipidas Y sus pupilas, radiantes y lipidas Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Uriah Chambal 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 Uriah Chambal